El protocolo de linchamiento, es decir, nunca hubo una situación de linchamiento, hubo una lamentable, pues parece ser, ejecución de una persona que está vinculada aparentemente a temas delicados, inclusive hay una carculina que deja ver algunos visos del caso, sin embargo se está investigando. Para nosotros en la Secretaría de Gobernación es importante porque los linchamientos, cuando surgen, siempre hay una activación de un protocolo que implica que las partes participen, en este caso cuando nosotros nos enteramos, ya es.